Seguidamente vamos a recibir a la señora congresista María Soledad Pérez Tello para sus palabras. El maestro Antonino Espinosa, maestro de siempre. Y agradecerle por el altísimo honor de permitirme comentar este es su sueño, hoy un libro que nos da una serie de lecciones. Yo quiero antes entrar al contenido del libro como tal, explicar algunas de las circunstancias que lo acompañan. Acompaño al doctor Antonino Espinosa el número de años suficientes como para señalar que fui en el año 89 de las que tuve el privilegio de escuchar en las reuniones de peruanidad debates históricos que le daban al país soluciones. De los estudiantes que íbamos a su casa a intentar convencerlo de organizar los papeles, recortes, apuntes y fotos para tener este y seguramente 20 libros más que le dejaran a las futuras generaciones la oportunidad de aprender de quienes han vivido como piensan que es tan difícil. He tenido la oportunidad de escucharlo como su alumna siempre, de invitarlo cuando fui secretaria departamental de formación y luego secretaria nacional conformando formadores. Y he aprendido siempre de él, así que para mí de verdad Antonino es un honor, un honor que espero se pueda expresar con las palabras correctas y resumir rápidamente lo que este libro significa para mí. Así que esta siembra, convicción y peripecia enfrenta un problema. Primero, lo que significa sembrar los valores del social cristianismo y se remonta a 1532. Para ello hace un recorrido interesante del aporte del social cristianismo, no desde la lógica desde la que la hemos estudiado nosotros siempre a partir de Víctor Andrés, sino que retrocede mucho más. Retrocede muchísimo y me agradezco además la presencia de nuestro colega, que es un honor a lo que su padre significa para nuestro partido. Enfrenta el aporte del pensamiento social cristiano en la formación histórico, cultural y política del Perú. Retrocede hasta la conquista y refuerza la peruanidad o el peruanismo como la confluencia de los hispanistas y los indigenistas. Refuerza la necesidad de reconocernos como lo que somos y si ustedes ven la portada del libro que tienen en sus manos, tiene un gran contenido que recoge el caballo español, que recoge construcciones, que recoge un poncho indigenista, un sombrero y que es una foto de las que Antonino ha puesto y acompaña en su libro, en la que se pregunta hacia el final del mismo, ¿qué piensa este hombre? Y es un hombre del Andes sentado a orillas de una carretera en Cajamarca. ¿Qué siente? ¿Cómo ve el Perú? Y este libro lo que hace es explicarnos que ya desde las leyes de Indias había una presencia del humanismo cristiano, la supremacía de la persona humana y el reconocimiento de su dignidad, que se recoge constitucionalmente y que hoy inspira constitucionalismo moderno. Desarrolla a lo largo del libro el proceso del mestizaje siempre vinculado a los valores social cristianos y a cómo estos impregnan el país. El aporte de la conquista, que entre otras cosas siembra y reconoce a ciudadanía a partir del municipio. Y hace una presentación de esta visión integradora del proceso histórico del Perú, explicando que debe ser abordada o debe ser analizada no desde la exclusión, sino desde la inclusión y desde la integración. Desarrolla los procesos de emancipación e independencia, donde nuevamente es el hombre, el ser humano, el centro de nuestra preocupación. Ya en la República hace el análisis de los debates entre liberales y conservadores. A la criolla, por supuesto, muy a nuestro estilo. El análisis que hace el maestro Antonino de la República posible de 1920 a 1980 nos enfrenta con una realidad. Y es la realidad que probablemente esta sea la primera vez que hemos podido tener tres gobiernos democráticos que se suceden uno a otro. No es casualidad que mientras en Naciones Unidas la inspiración, además de la paz, era combatir el genocidio. La inspiración en la OEA de América era la paz y consolidar la democracia. Porque estábamos acostumbrados en nuestra querida América a que se sucedieran gobiernos dictatoriales, gobiernos democráticos. Y esa es una lucha en la que el partido siempre ha estado unido y una constante. La formación del Partido Demócrata Cristiano y del PPC encuentra en Antonino Espinoza Laña, alguien que puede plasmar en blanco y negro su ideario. Y no es otra cosa que la puesta en práctica o la siembra de esos valores que a lo largo de la historia del Perú y a lo largo de la historia del Partido Popular Cristiano se han visto plasmadas en una acción política concreta. Él plantea además, y eso me parece muy interesante, la necesidad de gobiernos con aspiraciones de cambio, lo que llama reformismos, pero de cambios graduales, que en paralelo se recogen en encíclicas como la paz en interés con una frase muy simple, revolución no, evolución sí. Y eso supone paciencia, supone ser capaces de mirar cambios que probablemente no tengan, como si tiene la revolución, un héroe de guerra, pero que sí tienen personas que son capaces de quedar en el anonimato, de que su nombre no importe, que sean conscientes que al titular de un periódico al día siguiente va a envolver pescado y que lo que importa es lo que sean capaces de hacer con sus ideas. Antonino entonces nos entrega con siembra, convicción y peripecia los valores cristianos puestos a lo largo de la historia del Perú en práctica en distintas facetas de nuestra vida y de nuestra cotidianeidad. La parte final del libro en la cual él desarrolla esta siembra, convicción y peripecia es una reflexión con la que quiero entrar ya a la etapa final de esto, que es simplemente una mirada somera de lo que señala el maestro Antonino, que se inspira en una serie de frases con un gran contenido. Una de ellas es de Víctor Andrés de la Hunde, de Meditaciones Peruanas, que dice el estudio de la situación política del Perú, exige descartar los convencionalismos, las palabras sin significado, sin contenido y ver la realidad tal como es, procurando expresarla con absoluta sinceridad. Y es en esa verdad tal como es que debemos expresar con absoluta sinceridad en la que nos encontramos en este momento, los tres congresistas que estamos en esta mesa y seguramente los pepecistas que nos acompañan. Como todos los que están aquí, de alguna manera o de una u otra forma, han representado al Partido Popular Cristiano en su vida, en sus actos, como lo hacemos todos, incluso en nuestra vida profesional. Él señala que la siembra supone el aprender, el incorporar, el hacer nuestros, estos valores social cristianos. Y la convicción supone hacerlos nuestros, conocerlos y hacerlos nuestros. Y lo difícil, y por eso la peripecia, tiene que enfrentar dos problemas. El primer problema es el ser fiel a esa identidad propia. Difícil. Porque cuando estuvo de moda, mucha gente puede entender a la persona humana como el centro de la preocupación y del Estado, la economía social de mercado, los principios de subsidiariedad y supletoriedad. Pero en el PPC, esa ha sido nuestra conducta política siempre. Y lo hemos remarcado en todos nuestros escritos, en todas nuestras posiciones, frente a la reforma agraria en su momento, frente al golpe de Estado en su momento. Y hemos tenido que tomar decisiones que me imagino que han sido tan difíciles de enfrentar como las que, sin duda, estamos hoy enfrentando los pepecistas. El acompañar o no acompañar a Acción Popular cuando fue gobierno, pero no tenía mayoría en las dos cámaras. Una explicación histórica que Antonino da y que nos pone, como siempre, en una posición que no se entiende, salvo si privilegias al país, después al partido, después a ti mismo. Y eso significa un costo personal que se asume por algo más grande que tú. Una posición similar cuando el PPC dejó las mesas directivas para dar gobernabilidad. Una posición similar cuando acompañamos con otras fuerzas políticas, alianzas, que no dividían el espacio de centro que nosotros representábamos, dándole viabilidad al país. Decisiones que hemos tenido que tomar cuando, por ejemplo, fuimos al CCD para desde adentro, con una voz, que era por lo menos lo que reclamábamos, pudiéramos asegurar una constitución que tuviera, por lo menos en sus líneas matrices, la presencia del pensamiento social cristiano. Decisiones, decisiones que vistas desde la historia pueden ser buenas o malas, pero que fueron tomadas en todos los momentos, y las últimas no son la excepción, pensando en el país. Que la decisión posterior, evaluada con un criterio distinto, con una coyuntura distinta, sea que fueron decisiones erradas, es otro tema. Pero lo que ha inspirado a nuestro partido a lo largo de su historia siempre ha sido privilegiar, de manera equivocada o no, los intereses del país por encima de los intereses personales. Y a esto le llama, Antonino, peripecia. Ser capaz de ser fieles a la identidad propia, descubriendo nuestras raíces, que las tenemos nosotros en la conducta de todos nuestros dirigentes, donde estamos situados en el mundo del pensamiento político, que se aclara cada cuatro, cinco años, y a veces diez, que somos y representamos una posición de centro. ¿Cuál es nuestra identidad? ¿Qué somos políticamente? Eso es lo primero que tenemos que enfrentar. ¿Qué somos? Porque lo nuestro no es el espacio-tiempo histórico, que no es otra cosa de más o menos cómo están las encuestas para ver si me voy a este lado, a otro legítimo. Pero no es nuestra posición. Lo segundo, la segunda peripecia, es que lo encarnemos en obras. Que seamos capaces de pasar del discurso a la acción. Menuda tarea la que nos deja el maestro. Ser fieles a lo que somos y ser capaces, de siendo fieles a lo que somos, trasladar esos valores encarnados en nosotros mismos en una conducta política. Ese es el reto. Seguramente en ese intento fracasaremos más de una vez. Seguramente en ese intento muchos hombres y mujeres pepecistas sentirán que sus líderes no los encarnan o no los encarnamos. Seguramente algunos tendremos la duda en nuestro corazón de si se actúa o no se actúa con fidelidad a los principios. Lo que no debemos olvidar jamás es que independientemente del resultado de nuestras decisiones, nosotros estamos formados para privilegiar al país. Privilegiar al país. Esa es la enseñanza del maestro Antonino en su conducta, en su vida diaria, en siembra, convicción y peripecia. Eso es lo que nos enseñó a sus alumnos. Eso es lo que espero que hagamos más o menos bien. Eso es lo que le deja al Perú, un hombre extraordinario, cuyos valores y conducta no necesito explicarles a los que están aquí porque la han vivido y la reconocen. Gracias, maestro, por estar siempre, por su tiempo y por su formación. Muchas gracias. Gracias.